hola buenos días como están espero que se encuentren muy bien como todos los lunes hoy es mañana del deporte con salago fit mi nombre es Andrés Gómez entrenador personal de salago fit el entrenamiento hoy y el que les quiero mostrar es un entrenamiento de tren inferior enfocado en si la pliometría y el trabajo de resistencia muscular hoy no nos vamos a alargar mucho recuerda como siempre tienes que hacer un propio calentamiento articular activación hoy en la rutina hoy les vamos a mostrar todo lo que es el trabajo específico para que mueva entonces arranquemos primer movimiento y primer ejercicio vamos con abro y cierro listo mira primer movimiento vas a cerrar tus piernas y cuando ahora vas a caer recuerda que las rodillas van hacia afuera y el pecho pueden mostrar primero la técnica del ejercicio y luego vas a repetir cuatro sets de 20 repeticiones listo acá cierro y abro recuerda que las rodillas van hacia afuera importante nada de que las rodillas estén hacia adentro siempre las rodillas deben de ir hacia afuera en el primer ejercicio en la parte lateral se debería algo así la cola y la espalda va hacia atrás con la alineación ahora cuando no vaya a hacer este movimiento esto es un mal movimiento saca siempre la espalda mantén tus glutos afuera y haces abro y cierro si en el caso de que no puedas saltar lo puedes modificar darte el paso vuelves y cierras y darte el paso y como encuentro las repeticiones una cada vez que bajes 2 ahora si vamos con 20 repeticiones 3 2 1 recuerda que son cuatro rondas yo voy a mostrar solo las primeras 20 repeticiones cuenten conmigo 3 2 1 abajo a una 2 absorbe el impacto 3 4 5 6 7 mira hacia el frente 8 absorbe 9 10 11 12 13 14 15 arde 16 17 18 19 una más y 20 eso es recuerda que este ejercicio es una apertura un movimiento en las cuales vas a contraer tu abdomen sacar tus glúteos y deja que toda su parte muscular se active cuatro rondas descansos entre 30 segundos igual en la parte de acá arriba vamos a dejar las rondas repeticiones y el tiempo de descanso segundo movimiento y segundo ejercicio vamos con tijera vas a elevar la pierna este es mucho más fácil van a contar sólo 12 repeticiones por pierna vamos a la parte básica del movimiento que sería la rodilla alineada con el talón activación de la rodilla de atrás con la cadera saco el pecho bajo los hombros y cuando subo alineación tú recuerdas entonces si le quieres meter más potencia o más esfuerzo lo puedes saltar si no acá recuerda en esta son cuatro rondas 12 repeticiones por pierna descansa relajas y lo repites 4 7 conmigo vamos a hacer el primero listo empezamos vamos a hacer para que lo veas ahora yo lo voy a hacer en la parte avanzada y ustedes lo van a hacer en casa a gusto como tal eso va a llevar 4 5 6 7 8 importante no se me vayan a encobar mantenga la espalda recta 9 10 11 y recuerda que esto aquí son solo 12 y haces el cambio de pierna cambia de pierna lo mismo glúteo atrás saca el pecho brazos y vamos con 12 12 12 11 9 8 7 6 no pierdas técnica 5 4 3 2 1 y descansa relaja recuerda que en la parte de arriba te vamos a dejar que son 4 series 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 repeticiones por pierna descansa entre la serie 30 segundos no mes relájalos vamos con nuestro tercer ejercicio el proceso ahora importante 100% por 20 vamos a bajar a 90 vamos a levantar el talón en este caso la rodilla va a alinear con la punta del pie la cola los hombros no van arriba los hombros van abajo voy a levantar 2 veces 1 2 y al tercero y vuelvo 1 2 y al tercero en este es muy importante que no lo vayas que no vayas a hacer más de 10 porque el objetivo no es maltratar la articulación sino esforzar tus cuádrices al caer que es un error muy común cae muy duro cae como eso lastima lo que ves y hacer es con tu parte muscular bajas cuentas 1 2 salto y caigo mira que mis pies al caer hacen como absorbe desde la punta planta tobillo y ahí se absorbo y amortiguo el golpe mira voy a explicar de nuevo el salto lo más lento posible para que lo puedas evitar salto si yo como absorbo importante no hagan esto porque lastima la espalda saca importante siempre la espalda afuera absorbe absorbe listo ahora lo mismo 4 series 8 repeticiones pero vamos con 8 recuerda aquí se cuenta solo en los saltos va acá 1 2 y salto va ahí llevaría una otra vez 1 2 ahí llevo 2 arriba 1 2 3 1 2 4 1 2 5 5 ojo 1 2 6 1 2 7 1 2 8 y descanso suelta lo mismo recuerda que en la parte de arriba te vamos a dejar las 4 series 8 repeticiones 30 segundos de descanso y ya para finalizar nuestro último ejercicio de pierna ya para estallarlo quiero que hagas bajas y vas a saltar del lado al lado importante si no llegas a saltar del paso bajas si lo puedes saltar vamos a hacer solo 12 repeticiones 4 series 30 segundos de descanso mira como estoy subiendo ahora imagínate hacer toda la rutina es genial mira vamos vamos arranca conmigo listo nos fuimos bajo igual como toda la técnica y salto 1 2 3 4 5 sonríe 6 7 8 que te arda 9 10 11 y 12 sub ahora importante después del entrenamiento estos son los 4 ejercicios que vas a hacer en casa 4 repeticiones algunos van de 20 otros de 12 otros de 8 y el otro es combinado es un trabajo donde te va a impactar toda la parte muscular de los cuádriceps glúteos si activas tu abdomen y tu espalda vas a tener muy buen impacto es una rutina que puedes hacer de 2 a 3 veces por semana y quieres mejorar la tonalidad y el fortalecimiento de tus articulaciones recuerda que esto es nuestro entrenamiento de piernas como todos los lunes mañaneándole al deporte Gonzalo Gofit mi nombre es Andrés Gómez y esto es un aplauso para ustedes excelente recuerda hacerlo en casa si quieres entrenar algo más personalizado estamos ubicados en la carrera segunda número 12 11 en el edificio Codesagro tercer piso para mayor información al 3 12 288 18 57 y como por siempre que ven nuestro programa te damos la primera clase de cortesía para que vengas pruebes disfrutes mientras el mejor estilo de sala gofit chao chao y feliz lunes y feliz semana para todos